Yo le digo a nuestro alcalde Cochola que no diga eso que los colectivos estamos armados porque si estuviéramos armado ese poco de basura que está en el sur de Valencia ya se lo hubiésemos llevado allá al sitio de la alcaldía y se lo hubiésemos quemado y le hubiésemos de verdad generado una violencia y no, nosotros sabemos de la diferencia entonces y la respetamos, vamos a reconocernos y vamos a respetarnos eso es el comienzo para un diálogo en paz